¡Honor y gloria a Ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria a Ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria a Ti, Señor Jesús! Y sus discípulos le preguntaron Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Él o sus padres? Jesús respondió Ni él pecó, ni tampoco sus padres Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios Es necesario que yo haga las obras del que me envió Mientras ese día llega Porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar Mientras esté en el mundo Yo soy la luz del mundo Dicho esto, escupió en el suelo Hizo lodo con la saliva Se lo puso en los ojos al ciego y le dijo Ve a lavarte a la piscina de Siloé Que significa enviado Él fue, se lavó y volvió con vista Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna Preguntaban ¿No es éste el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían Es él mismo Otros no es él Sino que se le parece Pero él decía Yo soy Y le preguntaban Entonces ¿Cómo se te abrieron los ojos? Él respondió El hombre que se llama Jesús Hizo lodo Me puso en los ojos y me dijo Ve a Siloé y lávate Entonces fui Me lavé Y comencé a ver Le preguntaron ¿En dónde está él? Les contestó No lo sé Llevaron entonces Ante los fariseos Al que había sido ciego Era sábado El día en que Jesús hizo lodo Y le abrió los ojos También los fariseos Le preguntaron ¿Cómo había adquirido la vista? Él les contestó Me puso lodo en los ojos Me lavé Y veo Algunos de los fariseos Comentaban Ese hombre No viene de Dios Porque no guarda El sábado Otros replicaban ¿Cómo puede un pecador Hacer semejantes Prodigios? Y había división Entre ellos Entonces Volvieron a preguntarle Al ciego Y tú ¿Qué piensas Del que te abrió Los ojos? Él les contestó Que es un profeta Pero los judíos No creyeron Que aquel hombre Que había sido ciego Hubiera recobrado La vista Llamaron pues A sus padres Y le preguntaron ¿Es este su hijo Del que ustedes Dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron Sabemos que este Es nuestro hijo Y que nació ciego ¿Cómo es que ahora ve? O quien le haya dado La vista No lo sabemos Pregúntenselo a él Ya tiene edad suficiente Y responderá Y responderá por sí mismo Los padres Del que había sido ciego Dijeron esto Por miedo a los judíos Porque estos Ya habían convenido En expulsar De la sinagoga A quien reconociera A Jesús Como el Mesías Por eso Sus padres Dijeron Ya tiene edad Pregúntenle a él Llamaron de nuevo Al que había sido ciego Y le dijeron Da gloria a Dios Nosotros sabemos Que ese hombre Es pecador Contestó él Si es pecador Yo no lo sé Solo sé Que yo era ciego Y ahora veo Le preguntaron Otra vez ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió Los ojos? Les contestó Ya se los dije A ustedes Y no me han dado Crédito ¿Para qué quieren Oírlo otra vez? ¿Acaso también Ustedes quieren Hacerse discípulos Suyos? Entonces Ellos lo llenaron De insultos Y le dijeron Discípulo de ese Lo serás tú Nosotros somos Discípulos de Moisés Nosotros sabemos Que a Moisés Le habló Dios Pero ese No sabemos De dónde viene Replicó Aquel hombre Es curioso Que ustedes No sepan De dónde viene Y sin embargo Me ha abierto Los ojos Sabemos Que Dios No escucha A los pecadores Pero al que Lo teme Y hace su voluntad A ese Si lo escucha Jamás Se había oído Decir Que alguien Abriera los ojos A un ciego De nacimiento Si éste No viniera De Dios No tendría Ningún poder Le replicaron Tú eres Puro pecado Desde que naciste ¿Cómo pretendes Darnos lecciones? Entonces Lo echaron Fuera Supo Jesús Que lo habían Echado fuera Y cuando Lo encontró Le dijo ¿Crees tú En el hijo Del hombre? Él le contestó ¿Y quién es Señor Para que yo Crea en él? Jesús Le dijo Ya lo has visto El que está Hablando contigo Ese es Él le dijo Entonces Creo Señor Y postrándose Lo adoró Entonces Le dijo Jesús Yo he venido A este mundo Para que se Definan Los campos Para que los Ciegos vean Y los que ven Queden ciegos Al oír esto Algunos fariseos Que estaban con él Le preguntaron Entonces También nosotros Estamos ciegos Jesús Les contestó Si estuvieran Ciegos No tendrían Pecado Pero como Dicen que ven Siguen en su pecado Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por las palabras Del Santo Evangelio Sean Perdonados Nuestros Pecados Una primera lectura Que nos recuerda La elección puntual De Dios Sobre David El elegido Aquel Aquel De quien Nacería Nada más Y nada menos Que el hijo De Dios Algo muy puntual En esa elección Donde vemos A Samuel Buscar Precisamente Entre aquella Familia Al elegido De Dios Sabiendo Que Samuel Lleva En su mente Y en su corazón La imagen De Saúl A quien Tiene que Sustituir Este nuevo Personaje Y este nuevo Elegido Y por eso De alguna manera En esa búsqueda De Samuel Llega a aquella Casa Y comienza A preguntar Por los hijos Y efectivamente Presentan A Eliab Al hijo mayor De aquella Familia Y sin embargo A pesar de tener Muy buena presencia Y muy robusto Y muy de buen ver Samuel siente Y sabe En su corazón Que no es El elegido Y pregunta Por más Y pasan Delante de él Los siete Hijos Que estaban En casa Sin embargo El hijo menor Tenido En unas condiciones Diferentes Y quizá Podríamos decir Hasta limitadas Tratado como Más que hijo Como un siervo Cuidando ovejas Pastoreando Precisamente dice O pareciera El decir Falta uno El más pequeño El insignificante Que está cuidando Las ovejas Que está pastoreando Y dice Samuel No nos sentaremos Hasta la mesa Hasta que regrese Y efectivamente A la distancia Lo ve llegar Samuel Y en ese mismo Instante Aquel pequeñito E insignificante Pastorcito Resulta ser El elegido De Dios Así Muchas veces Nos tocará Ver La manifestación De Dios Y la voluntad De Dios En la vida Nuestra En la vida De los nuestros Porque Dios Se sirve De los pequeños Y de los humildes Para engrandecerlos Y lo vemos Precisamente ¿Por qué no decirlo En la imagen De nuestra Madre Santísima La humilde Por excelencia Que desde su humildad Acepta El plan de Dios Hubo quizá Muchísimas Mujeres Pero ninguna Más digna Y más humilde Como nuestra Madre Santísima A quien compartimos Hoy En esta celebración Y le damos Su lugar ¿Por qué? Porque ella La humilde La esclava Del Señor Asumió en sí misma Los planes De Dios Y engendró En la humildad Y en la sencillez Y por supuesto Nos regala La presencia Viva De su Hijo El humilde También Por excelencia Aquel Que se humilló Por nosotros Aquel Aquel Que se humilló Delante Nuestro Pero aquel Que en todo momento Pasó Haciendo El bien Por eso De esa primera Lectura Podemos aprender A descubrir Hoy y siempre Que Dios Jamás va a ver Tu apariencia Que Dios Va a ver La sencillez Y la humildad De tu servicio Ahí Donde hoy Nos están Escuchando No es la grandeza Sino la sencillez La que el Señor Exalta Y por eso No se cansen De servir Y de hacerlo Todo En la sencillez Por nuestra patria Porque ahí Donde ustedes Están Prestando Un servicio De obediencia Un servicio Social Y un servicio De apoyo El Señor Se está sirviendo De ustedes Y ahí Donde falte Quizá El aplauso Y el reconocimiento Público Dios los hará Grandes En su reino Y eso es lo más Importante Que no nos Engrandezcamos En esta tierra Sino que seamos Grandes En el Señor Por eso Vemos a David Ahora elegido Por el Señor Y por supuesto Dios no ve Apariencias Dios ve El corazón Y conocía El corazón Valiente De David El corazón Incondicional De David Y a él Lo elige El Señor Esa segunda Lectura Que acabamos De escuchar Cuando nos Hablaba Precisamente Ustedes Eran De las Tinieblas Ustedes Vivían En las Tinieblas Pero ahora Que caminan Con Jesús Son hijos De la luz Y ahora Tienen luz En sí Mismos Y ahora Tienen luz Propia Estos días Esta cuaresma Tan diferente Y tan especial Que estamos viviendo Es para estar Sí Unidos Unidos a Jesús Unidos Unidos a él Que es la fuente De la vida Y que es la fuente De la luz Y en quien Debemos Abrigarnos Refugiarnos Y por supuesto Aprovechar estos días No sólo para hacer cosas Que no hacíamos Materialmente hablando Sino también Para detener la marcha Y darnos cuenta De que él es el único Que nos puede librar De toda esta oscuridad En la que no sólo Guatemala Sino el mundo entero Estamos pasando Este tiempo De crisis mundial Este tiempo De tiniebla Y de oscuridad Que estamos experimentando Sólo La presencia De Dios En Jesucristo Nos va a levantar Y nos va a devolver La vida Y por eso No tenemos Que tener miedo Tenemos Que reafirmar Nuestra fe En quien creemos Creemos en el Señor Pues vamos a abrazarnos A él Con toda confianza Ahí Donde los medios Nos lo permitan En la casa Nuestro administrador Apostólico Nos ha invitado A no cerrar Las iglesias Nuestro administrador Apostólico Nos ha invitado A que la gente Encuentre un refugio En la iglesia Y por supuesto No tenemos Celebraciones masivas No tenemos Abierta las iglesias Para celebraciones De concentración Pero ¿A qué ha querido Llegar él? A que tenemos Que buscar a Dios Sin embargo En este momento Y por prudencia La invitación es A no salir De nuestra casa A no exponernos Y no exponernos No solo a los nuestros Sino no exponer A los que están A nuestro alrededor Aquellas personas Con las que tenemos Contacto a diario O quizá casual Por eso es importante Ese voto De obediencia De humildad Y de sencillez Quedarnos Para compartir Y sobre todo Para que en obediencia El Señor Pueda hacer Pues lo que tenga Que hacer Porque nuestra Imprudencia También impide Que la gracia De Dios Pueda actuar Ahí donde necesitamos Esa purificación Ese tiempo De gracia Que nos devolverá La vida Quizá nosotros Estamos lamentándonos Porque no hemos Podido salir En procesión O porque quizá No vamos a salir En procesión Hoy de hecho Compartimos Con nuestras Imágenes De este Domingo De cuaresma El domingo Para nosotros De la misericordia Porque queremos Acercarlos A la misericordia De Dios Y clamar a Él Y pedir a Él Para que así Como un milagro Tan difícil Y tan extremo Como el de la curación Del ciego De nacimiento Que era imposible De pensar Para muchos Así pueda llegar La curación Para cada uno De nosotros Pero será En la medida En que nos aprendamos A acercar a Dios El domingo pasado Lo oíamos En aquel diálogo Con la samaritana Cuando nos decía Aquí mismo El Señor Quiere Que lo adoremos En espíritu Y en verdad Aquí mismo Por ahí nos dice La alabanza No busques A Cristo En lo alto Ni lo busques En la oscuridad Muy dentro De ti En tu corazón Puedes Adorar a tu Señor Acostúmbrate Y reacostúmbrate A vivir la experiencia De tu iglesia doméstica Pero también Ve y descubre La presencia Y el poder de Dios En esa comunión De oración Que tenemos que hacer Más que esparcir Malas noticias Palabras de esperanza Porque tenemos Porque tenemos A muchos Que también Están compartiendo Innegablemente En su misión De servicio Este tiempo Difícil Ahí tenemos A nuestros soldados Especialistas Y oficiales Trabajando Codo a codo Con el Señor Presidente Y con todo El equipo De gobierno Y ahí tenemos A los profesionales De la medicina Trabajando Junto Con sus enfermeros Y enfermeras Ahí tenemos A todos Estos hermanos Nuestros Que no han podido Dejar de trabajar Por abastecernos Pero también Tenemos que tenerlos A ellos En oración Y no transmitir Más psicosis Que nos haga Vernos débiles Sino sobre todo Nuestra fe Y nuestra confianza En Dios De que esto Va a pasar No es la primera vez Y quizá no será La última vez Que vivamos Momentos Como estos Pero no es Solamente Para atemorizarnos Sino es Verdaderamente Para volver A Dios El miércoles De ceniza Lo repetíamos Y lo decíamos Entre el altar Y detrás del altar Y en medio del altar Lloren los sacerdotes Conviértanse todos Y hablábamos De una conversión De corazón Que quizá Nos la tomamos A la ligera Y hoy Nos estamos Dando cuenta De que ni siquiera Tenemos acceso A los sacramentos Como quisiéramos Y aquellos Que nunca iban Quizá ahora Se les ha despertado La inquietud Y ni siquiera Pueden hacerlo Pues toca Vivir nuestros Sacramentos Desde nuestra Propia realidad Y valorar esto Ahora Y siempre Llegará el momento En que volvamos A nuestras Comunidades Llegará el momento En que volvamos A nuestras parroquias Ese es nuestro Tiempo Y no para perderlo Sino para aprovechar Cada instante De estar con el Señor Que sea verdaderamente Para nosotros Este tiempo De gracia Para que así Ante la incredulidad De muchos Podamos decir Como el ciego De nacimiento Aquel Solamente Hizo algo Suyo Me lo untó En mis ojos Y he vuelto A la luz Me ha vuelto A la vida Y obviamente El Señor Lo lleva A una profesión De fe Al ciego De nacimiento Le pregunta ¿Crees En el Hijo de Dios? Y él le dice ¿Y quién es? Pues aquí me tienes Delante Y dice Se postró Y lo adoró Y lo dijo Y le dijo Si creo ¿Cuántas veces Hemos estado Delante de Dios Y hemos pasado Inadvertidos? Pero hoy El Señor Nos vuelve A decir ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Crees en mí? Pues hoy Lo tendremos Aquí presente En la Eucaristía Dile Creo Señor Creo Señor Y ahí Donde estás Viviendo La Eucaristía En este Momento Espero Que te estés Tomando El tiempo Justo Y necesario Para vivir Este momento En fe No para Distraerte En lo que Está pasando Alrededor Tuyo Sino Enciérrate En tu Cuarto Como decía El día De ceniza Enciérrate En tu Cuarto Y en la Intimidad Ora Ante tu Padre Celestial Y tu Padre Que ve Lo secreto Te recompensará Que la Gracia de Dios A través De ese Regalo Que nos Ha hecho El Papa Francisco De poder Tener una Absolución General De poder Ir De verdad De corazón A reconciliarnos Con él Y de recibir Verdaderamente El perdón De Dios Nos mueva El corazón Al arrepentimiento A hacer También Un examen De conciencia Y a pedirle Perdón Por todos Nuestros pecados Y por supuesto Ya lo decía El Papa Francisco Con la Promesa Y seguridad De que En lo Pronto Posible Nos acercaremos Nuevamente Al confesionario A entregarle Al Señor Nuestros pecados Y a pedirle Su perdón Pero si Por casualidad En este Ejercicio De misericordia Que nos Ha regalado El Papa Te confiesas Como bien Lo dice Él Delante De Dios Y en tu Corazón Y te arrepientes De corazón Y llegaras A morir Te puedo decir Que verdaderamente Por la autoridad Del Papa Que tenemos Si no alcanzas A confesarte Te vas Perdonado Porque has Hecho Un verdadero Acto De constricción Y has pedido Perdón Desde lo profundo De tu corazón Así que Sigamos Este momento Y este momento Eucarístico Que nos va a regalar Un milagro Importante Y ese milagro Se multiplique En el corazón Y en la vida De todos A través De las redes Sociales Y que podamos Verdaderamente Llenar De buena luz A todos los hijos De Dios Que están trabajando Por nosotros A ustedes Queridos soldados Especialistas Y oficiales A ustedes Personal médico A ustedes Que nos están Asistiendo Por todos Los medios Que la gracia La bendición Y la paz De Dios Los proteja Los acompañe Y los conserve No solo Para seguirnos sirviendo Sino para Verdaderamente Agradecer En todo momento Y en todo tiempo Su sacrificio Y su disposición A entregar la vida Si eso fuera necesario Que Dios nos bendiga Y ahora vamos A ofrecer Con la oración Del credo Nuestra profesión De fe A Dios Nuestro Señor Quedémonos Un momentito En silencio Y movidos Por la fe Digamos Juntos Creo En un solo Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra De todo Lo visible Y lo invisible Creo En un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido Del Padre Antes de todos Los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma Naturaleza Del Padre Por quien Todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra Salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María La Virgen Y se hizo Hombre Y por nuestra Causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue Sepultado Y resucitó Al tercer día Según las Escrituras Y subió Al cielo Y está Sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para salvar A vivos Y muertos Y su reino No tendrá Fin Creo En la iglesia Que es Una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero La resurrección De los muertos Y la vida Del mundo Futuro Amén Esta Es nuestra Fe Esta Es la fe De la iglesia Que nos Gloriamos De profesar En Jesucristo Nuestro Señor Amén